Continúa la lucha por el control de territorio en México. Los protagonistas siguen siendo los mismos. Por un lado tenemos al cártel comandado por Ismael el Mayo Zambada, representando al cártel de Sinaloa, y por otro lado el sanguinario cártel Jalisco, encabezado por su líder Nemesio Cervantes, alias el Mencho. La furia y la necesidad de expandir su control territorial de estas dos grandes organizaciones han ocasionado muerte y destrucción a su paso por toda la República Mexicana. En esta ocasión la violencia tocó la puerta del estado del centro norte del país, específicamente Zacatecas, donde este par de grupos criminales han desatado una carnicería. La violencia que ejercen estos dos poderosos grupos han dejado bajas por ambos lados. En este punto muchos dirán, todo bien, que se maten entre ellos. Desafortunadamente esta guerra que se vive ha dejado pérdidas humanas inocentes en las últimas semanas. El cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa han dejado víctimas como paramédicos, profesionistas y menores ajenos a su causa criminal. El estado de Zacatecas ha sido azotado con la furia incesante de estos dos grupos. Simplemente no hay zona del estado libre de violencia. Aunque los homicidios han ocurrido principalmente en la capital, Guadalupe, Fresnillo, Jerez, Villanueva y Valparaíso, en este último municipio los cárteles libraron a fines de junio una batalla donde murieron 18 personas, según cifras oficiales, aunque hay versiones de que fueron más de 40. En los últimos 10 días estos municipios acumularon más de 50 homicidios. Solo el jueves 15 el gobierno federal informó de 10. La cometida de estos cárteres rebasó todas las autoridades y a la fuerza policíaca y militar desplegada en el territorio estatal. Habitantes de Valparaíso y Jerez tuvieron que abandonar sus viviendas y bienes para resguardarse en las cabeceras municipales. Porque dicen, aquello está tomado por los pistoleros. Los informes del Grupo de Coordinación Local de Seguridad que encabeza el gobernador periodista Alejandro Telo Cristerna reflejan la crítica situación a pesar de que su propósito sea alardear de acciones contundentes que se despliegan a través de la Estrategia de Seguridad Pública Integral para Zacatecas. En junio pasado se reconoció que el número de llamadas para denunciar delitos en el teléfono 089 aumentó un 1.500%. Solo en ese mes se conoció del secuestro de 5 personas y 9 casos de secuestro virtual. Y en Guadalupe, municipio condurbado con la capital, se localizó un centro de empaque y distribución de droga. Durante los operativos se decomisaron miles de dosis, principalmente metanfetaminas y cocaína. Pero ante el pandemonium que se desencadenó después de las elecciones del día 6 del mismo mes, el gobernador saliente optó por reconocer los momentos complejos que vive la entidad, para luego pedir públicamente al gobierno federal el envío de más elementos de la Guardia Nacional, que se sumarían a los 2.000 que ya están desplegados en Zacatecas. Apenas este sábado 17 de julio se presentó un nuevo hecho de violencia que estremeció a todo México. Sucedió en la zona de Pozo de Gamboa, ubicada a 26 kilómetros de la ciudad de Zacatecas, el cual dejó un saldo de 8 muertos. Según los primeros informes, eran las 19 horas cuando un grupo de hombres armados irrumpió en un convivio familiar y disparó contra los asistentes. Como resultado, perdieron la vida 7 personas en el lugar, de las cuales 2 eran mujeres y 6 hombres, todos ellos adultos. Una mujer más perdió la vida en el hospital de la zona. Las autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un despliegue operativo para ubicar a los responsables.